Ahora la verdad es que nos aprendemos al Señor de San Pablo con Corintios de la Comunidad de la Comunidad de San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1 1 Cushion, capítulo 1 En in a Pablo, in usiquín chi apostol gen in utakon a Jesucristo. Gela xinkana ach chi apóstol, rumagela u reinek Dios. Xonan in coruk gachilall asostenes. Cintzibáhu agon guúg chiwe, ishraz kohonel kimoligwi, chpan tin mit Corinto. Si no hay Dios, si no tiene más valor, sueredo de esta mejoradía al Señor Jesucristo. Los dos ingresos del Señor son diferentes. L Austrías que tienen que hablar para coats, sales queик occurrence hay cumpliendo con las manos de Jesús. A Jesús Cristo es el único que esto él mandó con el cuerpo. La freista es el presidente de Jesús, Hay que encarar el Espíritu que se DRiri un imagen por q ¡Suscríbete al canal! 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 Capítulo 2 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 Capítulo 1 Capítulo 2 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 Capítulo 1 Capítulo 2 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 Capítulo 1 Capítulo 2 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 Capítulo 2